¡Hola Petits! Mi nombre es Giselle. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un nuevo vídeo y este vídeo me lo han pedido bastante, no solamente por YouTube, también por Instagram. Desde que subí ese vídeo que van a ver aquí en la pantalla en Instagram me estuvieron realizando varias pero varias preguntas, así que por fin el día de hoy me animé a responder sus preguntas. El vídeo de hoy se tratará respondiendo preguntas sobre mi cabello parte 1. Así que aquí tengo ya impresas sus preguntas, ya las tengo aquí para poder o no por lo menos no olvidarme o repetir la pregunta. Bueno Petits, por eso es que tengo el cabello así, porque les voy a dar una de sus preguntas que me han hecho, no solamente por medio de las redes sociales, sino también en mi trabajo. Así que por eso es que mi cabello no está peinado, no está desenredando absolutamente nada. Es tal cual, ese aquí es después de un baño que se deja secar solo y al día siguiente como queda, pues está así. O sea, imagínense, debe estar súper, súper enredado. Vamos a empezar con la primera pregunta. Primera pregunta es ¿Cuánto demoras en peinarte? Y pues la verdad es que nunca le he tomado el tiempo a cuánto demoro en peinarme, así que ustedes van a ver cuánto demoro yo en peinarme. Voy a colocar aquí el cronómetro para poder saber exactamente cuánto es que me demoro yo en peinarme. Como les digo, mi cabello está totalmente enredado después del baño, al día siguiente. O sea, es decir, yo cuando me baño en sí, no lo seco, no utilizo para nada secadora. Entonces yo dejo que se seque al natural. Sé que está mal, chicas, porque si es que se bañan en la noche, el cabello aún se mantiene, digamos, mojado o húmedo al día siguiente. Y eso me ha pasado a mí. Trato de, terminando de bañarme, un poquito como que tratar de secar con la toalla y luego dejarlo así estirado a mi cabello para que esté totalmente seco al día siguiente. No lo amarro, sí o sí lo trato de dejar suelto. Voy a buscar aquí el cronómetro. Pues este no es mi celular, es el celular de mi esposo. Es este de acá. Ya ustedes sabrán, mis dos celulares, mi Moto G y mi J5, pues se me extravió. Entonces vamos a colocar aquí, voy a buscar el cronómetro porque la verdad es que no sé ni dónde está el cronómetro. Acá está. Ya tengo el cronómetro, así que vamos a darle iniciar para poder ver cuánto me demoro yo en peinar mi cabello. Como les repito, el cabello no ha sido para nada desenredado. Está tal cual, no lo he desenredado. Está súper, súper enredado para que ustedes puedan ver lo normal. Es decir, después de que me termino de bañar o después que me levanto, cuánto me demoro en peinar el cabello. Aquí les voy a dejar para que puedan ver. Estamos iniciando aquí. Así que ya empezó. ¿Cómo hago para deslandarme el cabello? Yo parto en la mitad mi cabello. Esto lo vengo haciendo desde muy pequeña porque mi mamá nos peinaba así. Y justo ahora siento que es como que se estuvieron partiendo los cabellos porque está súper enredado la parte de atrás. Los separo entre los dos. Así que es todo esto mi cabello. Y lo que hago es... Tengo dos opciones. Bien, esto de acá como que va un poquito... Voy a demorar porque les voy a mostrar las opciones. Tengo lo que vendría a ser una crema de peinar que es de la línea Natura Plant, obviamente de la marca Natura. Y lo que estoy utilizando ahora es este de Avon. Es de Real Technique. Es de Argan y Coco. Trae 90 ml. ¿Qué hace esto? Es un hidratante. Dice que es para hidratar. Ahora utilizo tres de estas pompitas. Uno, dos, tres. Y este producto lo utilizo caliente. Entonces lo froto en mis manos. Espero que se caliente bien, 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 bien el producto. Porque si es que no lo caliento bien es como que se mantiene lo que vendría a ser lo aceitoso y es lo que no quiero. Entonces esto lo utilizo de medios a puntas. Tal cual hago esto. Lo utilizo a medias y a puntas. No toco para nada lo que vendría a ser las raíces de aquí. No las toco. Si bien a ser cierto, esto no me ayuda tanto con el frizz de aquí hacia arriba. Pero sí me ayuda el tema de nutrición, hidratar el cabello. Sí me encanta el brillo que deja hacer porque es por lo oleoso. Pero de igual forma el olor, el coco, trae un olor bastante agradable. En serio, bastante, bastante agradable. Como el producto se mete entre los dedos, también coloco así. Te paso, digamos que desenredo, es así. Acá. Estoy desenredando. Ya tenemos un minuto con 51. Pero ustedes saben que me voy a demorar porque obviamente les voy a mostrar. Entonces, a fines de que ustedes puedan ver cómo es que yo me desenreda el cabello, cómo me peino. Porque si es que no estuviera hablando ahora, lo estuviera haciendo como que un poco más rápido. Miren, en la parte de atrás siempre, siempre se me enreda el cabello. Así, súper, súper enredado. Entonces trato de utilizar, como les digo, la parte donde he utilizado el aceite de argán. Entonces pasarlo por ahí, porque la verdad es que la parte de atrás siempre se enreda. Me imagino que es porque duermes y te mueves. Entonces, es como que creas remolinos en tu propio cabello. Y hasta el momento, pues no, sí cae el cabello, chicas, cae el cabello. Porque obviamente que a veces utilizo un poco de fuerza o tantas veces que has estado moviéndote, obviamente estás quebrando el cabello. Entonces, ya termino. No utilizo más el aceite, solamente una sola vez al día. No lo utilizo más. Trato de utilizarlo justo antes de ir a trabajar. Entonces, porque siento de que no quiero abusar de ese producto. Ya está con el aceite de argán. Me encanta el brillo que deja. No sé si se puede comparar uno con otro. Creo que esto ya se siente hasta sedoso. Luego utilizo este cepillito, que es uno de los cepillos que me ha salvado. Porque los peines comunes normales no me gustan para nada. Desde que tengo el cabello largo, solo utilizo este cepillo. Esto lo compré en totus. No me recuerdo el precio. Pero lo compré en totus. Luego de esto, trato primero de peinar las puntas, si en caso hay algún nudo. Para que no se me enrede más. Luego, a medias. Igual, sigo desenredando y luego subo. Cuando me peino, trato de hacer como que simples, como que movimientos ondulados. Porque tampoco quiero romper tanto el cabello. Obviamente que cada vez que me peino, sí cae el cabello. Es así. Es un poco más complicado ahora porque no estoy parada. Entonces, esto es como que complica el hecho de que desenriede totalmente. Porque tengo que partir en dos la parte del cabello. Porque acá tengo el cabello casi peinándolo debajo. Entonces, eso complica un poco. Y pues, ya está desenredado tal cual. Ya está. Vamos a ver un poquito más. Entonces, siempre que me peino con el cabello húmedo. Y otra cosa más es que ese aceite no lo utilizo cuando el cabello está mojado ni húmedo. Sí o sí, prefiero que esté súper seco a que sea húmedo o mojado. No me gusta. No sé por qué. Porque siento que mi cabello, cuando está mojado, se estira demasiado y deja las puntas abiertas. Entonces, siempre trato de evitar eso. No lo hago. Y pues, ya está desenredado. A fines de decir de que cuánto me demoro con el aceite, ya se encuentra desenredado esta parte del cabello. Para que puedan ver, es así como queda súper desenredado. Ahí está. Vamos a parar ahí para después hacer con la otra crema 5 minutos y 14 segundos. No sé si lo logren ver. Ahí está. 5 con 14 segundos. Así que, ese es el tiempo que me ha demorado en la primera o en la mitad del cabello. Ahora vamos a utilizar la crema de peinar de Natura Plant. A ver cuánto me demora. Y pues, ahora vamos a utilizar esta. Esta de aquí es de Natura Plant. Dice hidratación reparadora. También trae 200 ml. El producto de acá me gusta porque ayuda mucho con el frizz. Pero no me gusta. Digamos que de aquí a mañana, como me queda el cabello, ya no me gusta. Lo siento muy pesado. Es decir, lo siento rápido, sucio, sucio. En cambio, esto es como que todos los días tendrías que lavarte, lavarte el cabello. Y yo no me lo puedo lavar todos los días porque el cabello en sí, a pesar que me lo lavo dejando un día no seca. Imagínense si lo lavara todos los días peor, todavía andaría todo el día mojado. Entonces, eso es lo que no me gusta de este producto. Por eso lo he dejado de utilizar y pues lo he reemplazado por esto. Pero de igual forma, he llegado a utilizar bastante porque ya queda hasta por acá nada más. Pero de igual forma, quiero que vean ustedes cuánto es lo que me demoro. Y como es, digamos que el final, porque como pueden ver ahorita el cabello está así. Miren la comparación. Este está ya liso. Y en cambio este pues está súper, digamos que un poquito de volumen por el hecho de que está enredado. Bueno, ahora vamos a empezar de nuevo a activar el cronómetro. Vamos a ver en este caso cuánto me demoro. Vamos a empezar de nuevo en cero. De nuevo en cero. Así que vamos a iniciar. Ya se inició. Voy a agarrar de igual forma el producto en las manos. No solamente es esto lo que voy a utilizar. También de la misma manera voy a esparcir entre mis dedos. Y voy a hacerlo así como un leve masaje. También lo utilizo solamente de centro a puntas. No lo utilizo. A veces lo utilizo así como que toco un poquito por el tema del frizz. Pero no, digamos que no entro tanto en las puntas. Entonces siempre he visto que justo en una de las recomendaciones. Que te dan escesa. Que no utilices, digamos, perdón. No en las puntas. En las raíces del cabello. Entonces eso es lo que trato siempre de evitar. Así que es este. Yo este lo siento cuando termina de absorberse. Es súper seco. No es como este. Así que igual forma quería mostrarles para que vean. Esta es la forma como antes me peinaba. Y pues la forma actual es con el aceite de coco. Y argán que es de la marca Avon. Así que ya está esta parte de acá. Creo que ya se absorbió la crema. Si se dan cuenta creo que no queda nada blanco o parchoso. No sé si lo logren ver. Voy a poner esto para atrás. No sé si lo logren ver. No queda blanco ni parchoso. A veces siento que falta. Entonces voy a echarle un poquito más. Creo que cada uno de nosotros nos damos cuenta. Porque al tacto del cabello no se siente digamos que como listo para cepillarlo. Porque siento de que está todavía enredado. Y este producto pues obviamente se consume mucho más rápido. Y es mucho más caro que el aceite de argán. Entonces también ahí queda como... Aunque creo que están por ahí. Si no me equivoco. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser los precios. Y pues ya creo que basta y sobra. Porque ya lo siento un poco pesado el cabello. Entonces vamos a ver. Como les había comentado. Miren este con solo hecho ya está cayendo el cabello. En cambio cuando esto masajeé no se me caía así el cabello. El cabello cae más cuando lo estás cepillando. Porque estás rompiendo. Pero en este caso no. Esto es solamente porque estoy friccionando digamos mucho mucho el cabello. Entonces vamos a ver. Y además que todo el día no me he peinado. Entonces eso también hace que el cabello también se quiebre. Porque estás todo el día en un solo lugar. Es decir todo el día está en moño. O todo el día está amarrado. Pues eso tampoco es bueno. Porque el cabello se te va a quebrar sí o sí. Así sea el cabello más grueso del mundo. Igual se te va a quebrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a... Como les digo siempre es puntas. Siempre peino las puntas. Así que luego a medias. Aquí. Y voy subiendo porque este sí me da un poquito más de miedo. Porque siento de que no termina por quedarse con todo casi el producto. La parte de atrás siempre, siempre es la peor parte. Porque se hace demasiado nudo. Demasiado. Pero en la parte de adelante, hasta el centro no. Por ejemplo mire. Acá ya llegó. Ya casi está... Igual la misma forma como que peino y suelto hago eso. Peino y suelto. No trato de esforzar tanto el cabello de que se vaya hasta el final. Sino que así de a poco se va soltando. Vamos a terminar. ¿En cuánto tiempo vamos? Vamos en 3 minutos con 43. Vamos a terminar. Porque este todavía sigue súper enredado. Todo lo enredado se ha concentrado en la parte de acá. Ahí se pueden dar cuenta ustedes porque está súper con volumen. Entonces aquí se ha quedado. Eso es lo malo de estar sentada. O sea, creo que mejor hubiera sido estar parada. Grabar parada. Pero ahorita estoy sentada. Estoy tratando de estar cómoda el día de hoy. Y pues algo que no les había comentado mientras me voy cepillando. Era que estoy yo ahora de vacaciones. Tenía 14 días pendientes de vacaciones. Ya había tomado anticipado una semana. Dos semanas anticipadas había tomado. Y pues me quedaron 14 días pendientes. Y justo estos últimos 14 días son los que me han vendado. Hoy es el segundo día de vacaciones que tengo. Algo que quiero aprovechar mucho es el hecho de la escuela. Aquí sí se me cae mucho más el cabello. No sé si es el producto o es este... Digamos que no termina por desenredar bien. Que al final tengo que jalarlo. La verdad a mí no me preocupa para nada lo que vendría a ser la caída de mi cabello. No porque tenga el cabello largo. No quiero decir que por eso no me importe. Simplemente de que... No sé, no. Nunca me he preocupado. Y así como que me quita el sueño. Ay, se me cae el cabello. Incluso cuando estaba... Después de dar a luz se me caía súper, 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 súper el cabello. Así que esta de acá, ¿no? Siento que esta es poca. Poco, poco cabello que se me cae. Comparado a lo que se me caía antes. Cuando recién se había dado a luz. Ya está el cabello desenredado. Desenredado. Ya está. Sí, ya está. Vamos a ver en cuánto nos hemos demorado. Cinco minutos con treinta y nueve. Ay, perdón. Está lleno de cabello. Aquí está. Cinco minutos con treinta y nueve segundos. Así que no me recuerdo cuánto quedó el otro. Ustedes me dirán que con cuánto... Entonces aproximadamente, es decir, si no hablara como hoy he hablado y estuviera parada, creo que terminaría en unos ocho minutos en desenredarme el cabello. Antes, para comentarles que yo me hacía trenzas. Era de todos los días, trenzas, trenzas, trenzas. Pero, ¿qué es lo que hacía las trenzas? Era quebrar mucho más rápido mi cabello. Y sí me di cuenta porque ahora hay bastante cambio desde que ya no me hago. Creo que hace como siete, ocho meses ya no me hago trenzas. Entonces, siento que hay bastante, pero bastante cambio en eso. Y, pues, ya está mi cabello desenredado, como pueden ver, con ambos productos. El aceite de argán. Creo que aquí estaría yo explicándoles qué tipo de producto... Una de las preguntas que también me han hecho, creo que esa sería la pregunta once. ¿Qué tipo de productos utilizo yo? Más adelante explicaré por el tema del crecimiento de mi cabello. Pero los productos que ahora utilizo ya con el cabello largo, pues, son estos. Y, pues, no sé si logran ver alguna diferencia. Yo creo que siento que este es mucho más natural que esto, que está como que más... Como que un poquito más pegado. Entonces, siento eso. No sé ustedes cómo lo verán. Pero, a mi parecer, pues, que yo que conozco mi cabello, sí lo veo de esa manera. Este siento, como les digo, más natural. Pero este de acá lo siento como que... No lo siento natural. Lo siento pesado, igual forma. Y, pues, eso es. Entonces, para responder su pregunta, ¿cuánto me demoro en peinar? Aproximadamente, sin hablar, me demoraría ocho minutos. Y, pues, hablando casi doce minutos. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto mide tu cabello? Y, pues, vamos a ver. La verdad es que nunca lo he medido. Entonces, voy a agarrar desde aquí. Es todo lo que vendría a ser la punta. Voy a jalar, a ver, jalar este en centímetro. Lo tengo aquí. A ver. Justo que está en el centro. Miren, acá está en el centro. Voy a llevarlo hacia acá. También aquí. Y, pues, aproximadamente mide un metro dieciocho centímetros mi cabello de punta, perdón, de raíz a punta. Mide un metro dieciocho. No sé si es la manera correcta de medirlas, pero siento de que sí, porque es el largo, tal cual. Entonces, creo que mide un metro dieciocho. Imagino que este también mide un metro dieciocho. No creo que mida diferente. Igual, aquí en el centro. Lo bajo. A ver, vamos a ver. Y, pues, sí, miren. Un metro dieciocho desde puntas. Aquí, aquí, aquí. Acá está. Un metro dieciocho. Ay, perdón. Aquí está. Un metro dieciocho desde raíz a puntas. Así que, eso es lo que mide mi cabello. Vamos a la pregunta número tres. Algo que quería acotar por el tema del tamaño de mi cabello. Muchas de las personas dicen que mi cabello es súper largo, pero creo que es un tema, digamos, ¿cómo se le diría esto? Un tema engañoso porque yo soy bajita, yo soy pequeña, soy chiquita. Entonces, esto hace como que una vicio óptica de que el cabello se vea súper largo. El detalle es que yo, el detalle es que yo soy pequeña. Entonces, esto hace de que mi cabello con solo medir un metro dieciocho se vea súper largo. Pero en sí no creo que sea tan largo. Si este cabello lo tuviera una persona más, digamos, una persona alta, obviamente que no le quedaría tan largo como a mí. Pero como les digo, el tema del tamaño del cabello depende mucho de la persona. Si yo soy bajita, obviamente que se me va a ver largo. Ahora vamos en la tercera pregunta. ¿Cuánto shampoo gaspa? Algo que me dijeron es sobre el tema de los frascos. Yo utilizo, les voy a dejar aquí una foto de Naturaplan también. Utilizo, creo que si no me equivoco, es de 200 también, 200 ml. Y este shampoo lo compro cada quincena, cada quincena y fin de mes. Es decir, 400 ml, aunque creo que el frasco trae 400 ml. Porque si esto trae 200, si esto trae 200, el otro es más grande. Entonces, ya les voy a poner aquí. Utilizo dos frascos, los grandes, dos frascos de esos mensuales. Así que, más o menos, saquen. Igual le voy a poner aquí la imagen y de cuánto es cada frasco. Pero sí, son dos frascos mensuales. Luego de ello, la cuarta pregunta es, dice, ¿no piensas en cortar tu cabello? También muchas de las personas me preguntan sobre el tema de eso. ¿Qué es si no pienso cortar el cabello? La verdad es que muchas veces sí he pensado en cortármelo. Sí, varias veces se me ha pasado por temas que me han pasado a mí aquí en casa. O en temas que me ha pasado en la calle. Uno pequeño aquí en casa es cuando duermo. No hay forma cómo acomodar el cabello. Porque yo, obviamente, que no duermo así como una momia. Tipo que me dejan el cabello y luego me quedo así móvil y no me muevo. Suelo dormir de un solo lugar, sí. Pero el cabello no. Entonces, el cabello tiene movimiento. No propio, pero igual forma tiene movimiento. Entonces, lo que yo hago es agarrar el cabello y lanzarlo para atrás. Es decir, choca hacia el piso porque llega al piso. La cama no es muy alta. Entonces, llega hacia el piso mi cabello. O de lo contrario, lo pongo hacia un costado. Y a veces cuando me muevo, pues mi esposo suele echarse encima de mi cabello. Y para yo a veces no incomodar me quedo callada y no lo levanto y espero hasta el día siguiente. O cuando por lo menos se levanta, entonces yo agarro y saco mi cabello. Porque es muy incómodo o a veces simplemente estoy echada y de repente se echa encima. Y pues sin querer también me jala el cabello y yo grito. Porque obviamente me duele el cabello, obvio, porque es parte de mí. Entonces, también eso es un poco de incómodo el tema de mi cabello. Y por eso muchas veces también pensé en cortármelo. Pero es a su, digamos a la respuesta a esta pregunta. Si ahora pienso yo en cortármelo. No, no pienso en cortarme el cabello. Yo quiero mantenerlo largo. Hace mucho que no me lo corto. Es decir, hace... Mi esposo me cortaba desde hace como cuatro meses atrás o tres meses atrás. Tres a cuatro centímetros el cabello. Pero ya no estoy haciendo que me lo corte. Sí debería para estimular las puntas. Y en caso quiero que crezca más. Para estimular las puntas se corta cierto tamaño a las puntas. Entonces estimulas. Y esto hace de que crezca más tu cabello. Entonces no lo he hecho. Ya voy a hacer, como les menciono, un video tal cual es sobre el crecimiento del cabello. Ahora solamente va a ser respondiendo sus preguntas. Bueno, nuevamente regreso a la pregunta. Si me cortaría el cabello. Por ahora no lo pienso cortar el cabello. La siguiente pregunta. La pregunta número cinco es. ¿Por qué no te haces un cambio de look? Esto también lo había leído en varias oportunidades cuando subí un video de mi cabello donde lo mostraba largo. O también creo que subí un video que estaba con una peluca que tenía un balache hermoso. Un cenizo con... Creo que tenía rubio. Que me encantó. A mí sí me gustaba el hecho de querer tener lo que vendría a ser un cambio de look. Pero no sé por qué todavía no me siento animosa de hacerme ese tipo de cambio de look. Es decir, que implique cortarme el cabello y pintármelo. Yo no recuerdo. Ya son 30 años. No recuerdo yo haberme pintado antes el cabello para nada. No crean de que siempre he tenido el cabello largo. Es la única vez en mi vida que he tenido el cabello tan largo. Es decir, cuánto tiempo... A ver, ahorita les podemos responder la siguiente pregunta. Así que, como les mencionaba, es sobre por qué no me hago un cambio de look. Porque me gusta cómo está. Me gusta el cabello tal cual está. Así me gusta. Y pues si me hiciera un cambio de look, creo que me pusiera otro arete. No sé. No sé. Como lo que hice último, el tema de las pestañas. Ustedes saben que yo siempre he tenido las pestañas súper caídas. Súper, súper, súper. Aquí en casa le decimos de burro. Entonces, súper caídas, súper caídas. Pero, ¿qué es lo que hice? Pues me hice una permanente de rizado de pestañas. Y me encantó. Yo creo que eso también es un cambio de look. No con mi cabello, pero sí con el rostro, ¿no? Siguiente pregunta es... ¿Hace cuánto que no te cortas el cabello? Es el número 6. ¿Hace cuánto que no te cortas el cabello? Bueno, aproximadamente 4 años creo que no me corto el cabello. Cuando mi hija nació, yo tenía el cabello bastante corto. Y tenía poquito porque se me caía, como les menciono, el cabello. Yo les voy a dejar aquí una imagen de cuando recién tenía a mi hija y mi cabello era corto. Inclusive, cuando inicié a trabajar, mi hija ya tenía casi 2 años. El cabello que yo tenía era también cortísimo. Lo tenía por aquí. O sea, me gustaba siempre el grafilado. Entonces, el primer corte era por aquí y el segundo corte era por aquí, hasta los hombros. De niña también tuve el cabello corto. Siempre tuve el cabello corto, pero a mí no me gustaba porque yo tenía demasiado, demasiado volumen. De lo que el cabello se veía bonito, largo y cuando me lo cortaba simplemente se hacía así, tremendo. Como me dicen mis amigos por allá, tipo Willy Wonka, tipo Dora la Exploradora. Entonces, el hecho era eso de que tu cabello se te ponía así. A mí no me gustaba. Y pues varias veces me he cortado el cabello. He hecho infinidad de cambios a mi cabello. Es decir, también, ¿qué más lo cortaba? Pequeño. El corte que más me gustaba era el grafilado. Amaba el corte grafilado a pesar que nunca se quedaba como yo quería. Es decir, el cabello cuando yo me lo cortaba así en capas, el cabello se ondeaba. Se metía por acá, se metía, pero nunca se veía tal cual el modelo que yo pedía. Nunca se veía. Hasta incluso, voy a dejar aquí una imagen también, me corté, digamos, endulé mi cabello. Mi cabello era creo que hasta por acá y lo endulé. Me arrepentí. Y de verdad es que sí me arrepentí bastante porque al final no era lo que yo quería. Sí tenía todas las ondas muy bonitas, pero creo que para mí no era el cabello ondulado. Así que esa es la respuesta hacia mi pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no te cortas? Pues un aproximado de cuatro años que no me corto el cabello. Pregunta número siete. ¿No te da calor? En invierno, no. Y en verano, tampoco. Y en verano, tampoco. Algo que yo hago, bueno, antes hacía lo que vendría a ser trenza, pero en el último verano que he estado, lo que hacía era una cola. Tratar de subirla un poquito más y tal cual quedaba mi cabello y no, nunca me ha molestado. O le hacía un moño. Lo malo del moño es que duele porque obviamente estás haciendo un moño, el peso que tienes aquí duele. Entonces, obviamente, no me... Es decir, si me hago un moño, tiene que ser súper, súper extremo porque duele bastante. Y pues en la mayoría de veces utilizo solamente cola de caballo. Número ocho. Dice, ¿perteneces a alguna comunidad o religión? Muchos asumen que porque tengo el cabello largo, pues pertenezco a alguna religión. Asumen que pertenezco a alguna religión, comunidad. La verdad es que no entendí muy bien comunidad, no sé, la unión de personas o un conjunto de personas que va hacia un solo camino, no lo sé. Pero el tema de religión, pues obviamente que sí la entiendo. El tema de que si soy este, no sé, hay religiones como yo soy católica, soy católica. Hay N de religiones que no me acuerdo. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, no sé, edad de nueve, diez años, mi mamá pertenecía a una religión. Mi mamá le decían hermana, hermana Julia, entonces creo que sí pertenecía a una religión. No sé mucho de las religiones. Yo soy, de verdad, es que no estoy en cuanto a las religiones, pero yo me quedo con el hecho de que soy católica. Y pues a la respuesta es que no pertenezco a ninguna comunidad o religión. Algo que les voy a comentar que me había pasado hace, el año pasado para diciembre, cuando estaba comprando, cuando estaba comprando, si no me equivoco, para la promoción de mi hijo, estaba yo por el mercado Puente Piedra, que es casi cercano a mi distrito. Entonces, una persona de religión, creo que era israelita o no sé qué tipo, no sé si era mormón, israelita, no me recuerdo, pero se me acercó y empezó a hablarme. Yo tenía el cabello, creo que en una cola, empezó a mi costado, se sentó, mientras que yo estaba pidiendo zapatos, a decirme de que mi cabello o el largo de mi cabello definía la escalera hacia el cielo, la escalera hacia Dios. No dejaba de hablar, la verdad es que yo ya estaba a punto de llamarle la atención al Señor. Traté, traté de verdad de calmarme, porque era de que estaba en un lado, él estaba ahí, y si yo me iba a otro lado, él también estaba ahí, se sentaba, casi que se arrodillaba y empezaba tipo a rezar, hablando solo de mi cabello. Y eso era, para mí, disculpen, pero es incómodo el hecho de que ya, una cosa es que te miren a lo lejos y pues sean, digamos, discretos, y otra cosa es que estén a tu costado y empiecen a hablar, orar o sobre su religión. Entonces, eso para mí me pareció súper, súper incómodo. Y como les digo, eso me pasó. Entonces, es algo que les quería comentar de igual forma. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, sobre el dinero que gasté en mi cabello, el shampoo que utilizo cuesta, llego a pagar 16 soles, en shampoo llego a gastar 32 soles, y algo que complemento, adicionar el shampoo, ya no utilizo condicionador, no recuerdo por qué, pero ya lo he dejado de utilizar hace como 2, 3 meses, porque estaría gastando algo de 40 soles mensual, adicional a los productos que utilice. Entonces, no, lo he dejado en shampoo, 32 soles mensual. Y pues, esto de acá que llega a costar en catálogo 30 y 20 y tanto es si yo lo compro. Este también llega a costar así, 29 soles. Entonces, casi como pongamos, porque yo no utilizo los dos a la vez, no solo uno. Pongamos que son 30 soles en shampoo y 30 soles en esto, son 60 soles mensual en mi cabello. No le hago ningún tipo de tratamiento a mi cabello, dejo tal cual que se quede así, no utilizo otra cosa, es como les menciono, solamente utilizo estos dos productos. Número 10, dice, ¿qué no te gusta de tu cabello? Bueno, ¿qué no me gusta de mi cabello? Pues ya les he contado alguna de las cosas. La primera de las cosas es el que a veces incomodo, por ejemplo, a mi esposo, pues cuando está durmiendo. O a veces, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho que me agarran el cabello. No me gusta mucho, no, no me gusta nada que me agarran el cabello. Para mí siento incómodo, por ejemplo, si yo estoy con una cola o estoy con un moño y toca mi cabello, siento que me jalan el cabello porque tal cual, es como un solo movimiento, te jala el cabello. Entonces, es como que volteo y prefiero decir, no me toques el cabello, más aún cuando lo tengo amarrado. Pero cuando mi cabello está suelto, no es incómodo, no lo siento incómodo, pero sí cuando está sujetado. Es lo peor, lo peor, y súper, súper incómodo que te agarren el cabello. Otra cosa más que no me gusta de mi cabello, como les mencioné, uno, es el tema de incomodar a las demás personas. Dos, otra cosa, cuando subo, por ejemplo, ya sea un auto, una combi, cualquier tipo de transporte, que cualquier tipo de transporte que te haga sentar otra persona a tu lado, a tu costado, pues también. Yo suelo, para mí suelo, es decir, llevo el cabello como si nada, voy, me siento y ya, pero muchas de las veces, muchas de las veces mi cabello al ser tan largo, pues las puntas, es decir, casi la mitad de mi cabello se queda hasta el asiento del otro lado. La persona del lado tampoco se da cuenta que se ha sentado en mi cabello y yo me quedo como que así, porque obviamente se sentó en mi cabello y lo está jalando. Y por la vergüenza y por el hecho de que no me gusta molestar, entonces me quedo callada y espero que esta persona se pare para que baje en su paradero. O de lo contrario, es un defecto cuando a mí me toca ir todo el camino con el cuello torcido, soy yo quien le dice permiso, voy a bajar. Entonces, a veces las personas lo que hacen es solamente irse a un costado, pero no levantarse. Entonces, lo que yo le pido es, por favor, se puede parar, porque no lo hago con el hecho de que quiera molestar, sino que realmente quiero que suelte mi cabello, porque si se para, obviamente que se va a zafar mi cabello. Entonces, eso también son una de las cosas que no me gustan del cabello largo. Por último, por último, lo que no me gusta de mi cabello es, más que mi cabello, a mí me gusta mi cabello, sino lo que ocasiona tener el cabello largo. La verdad, hay que quedar las cosas claras, a mí me gusta mi cabello largo, me encanta, me encanta mi cabello largo, pero algo, lo que ocasiona es lo que no me gusta. Por ejemplo, siempre yo voy al mall, ustedes saben, a veces les subo historias en Instagram, me voy al mall al ver cosas, entonces las personas se quedan viendo mi cabello. Porque las personas que ven mi cabello, no solamente lo ven, sino es que comentan con otra persona y otra persona, y a veces lo veo normal, pero siempre y cuando, digamos, que yo no me diera cuenta, ¿no? Es decir, están siendo bastante, digamos, ¿cómo se le dice? Cautelosas en comentar, oye, mira su cabello, qué largo está, y ya queda, ¿no? No que yo estoy ahí al frente de ellas, ¡ay, mira! Lo señalan, que la niñita va atrás. A mí no me molesta que vea mi cabello, el hecho es que cuando hablan, no sé si saben o no saben que les estoy escuchando y les da igual, porque empiecen a decir, ¡ay, mira, ese cabello largo! Que me digan que está largo, no, de verdad es que no me importa, no me incomoda. Como les digo, a mí me gusta mi cabello y es, pues, no me incomoda. Pero sí, el hecho que señalen, el hecho que se rían, eso yo sí lo siento bastante incómodo. Como les digo, para la última pregunta, es que no te gusta tu cabello. A mí me gusta mi cabello, pero las consecuencias que trae tener el cabello largo son esas. Bueno, Petits, antes de terminar, bueno, estas fueron mis 10 preguntas. Fueron mis 10 preguntas sobre mi cabello, parte 1. De aquí voy a hacer lo que vendría a ser el hecho de cómo hacer crecer el cabello. Así que ya haré otro video sobre eso. Solamente el día de hoy iré respondiendo 10 preguntas, o creo que fueron 11 preguntas, sobre mi cabello. Bueno, Petits, esto ya ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y de verdad, muchas, muchas gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima. Bye.